Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, en nuestra charla anterior hemos destacado el papel de la gracia. La gracia es el amor de regalo, el amor transformante que es regalo de Dios. El amor que es regalo de Dios que nos transforma. Esa es una manera muy bonita de definir la gracia. Gracia, igual, amor, transformante, regalo de Dios. También podemos decir más, podemos decir que la gracia es Dios regalándose, Dios dándose. En el profeta Joel, capítulo tercero, leemos, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De mi espíritu. De tal manera que la gracia es Dios regalándose, Dios dándose. Qué bello que es eso, Dios dándose. Y ese regalo de Dios, cuando llega a nosotros, nos cambia, nos transforma. Nos hace hijos. Nos hace coherederos. Nos hace hermanos. Estas son palabras que conviene que entendamos. Porque son para nosotros. Están sobre todo en los escritos de San Pablo. Nosotros somos hijos. Somos coherederos. Somos hermanos. Pero te voy a añadir todavía más. Justificados. Predestinados. Salvados. Todas estas palabras. Que ojalá las escribas. Todas estas palabras describen un poco. Cuentan un poco. La maravilla. De la gracia divina. La gracia de Dios en nosotros. Repito palabras para que las escribamos. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios? Esa que recibimos según la fe. Esa que recibimos por la fe. Significa que somos hijos. Somos coherederos. Somos hermanos. Somos justificados. Somos predestinados. Somos salvados. Son muchos regalos. Muchos regalos. En un solo regalo. Vamos a tratar de entender un poco esto. Con el favor de Dios. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué hay que entenderlo? Porque entender la palabra es como desempacar el regalo. La palabra de Dios es como un regalo. También ella es regalo que llega a tu vida. Pero cuando te llega un regalo hay que desenvolverlo. Hay que desempacarlo. Entender la palabra es desempacar el regalo. Desempacar el regalo. Eso es. Eso es lo que significa entender la palabra. Que la palabra no se quede cerrada para mí. Bien, entonces desempaquemos el regalo. ¿Qué quiere decir que nosotros somos hijos? Quiere decir que hemos nacido a una vida nueva. Nosotros hemos nacido a una vida nueva. Lo propio del hijo es precisamente eso. Que tiene vida. Nosotros hemos nacido a una vida nueva. ¿Por qué? Porque el amor, el amor de Dios, nos transforma. Ese amor nos hace diferentes. Ese amor nos permite sentir de otro modo, pensar de otro modo, hablar de otro modo, alegrarnos de otro modo, entristecernos de otro modo. Como decíamos en otra predicación hace años, Dios le cambia a uno hasta el caminado. Hasta el caminado. Si usted, caballero, de pronto ve que su mujer está caminando y lleva como una belleza especial, como un garbo. Seguramente es porque hizo retiro de Maús. Le ha cambiado el caminado. Ahora tiene paso de qué? Paso de princesa, paso de reina. Claro, claro que sí. Sí, se sabe amada del amor más grande. Entonces, ¿por qué decimos que la fe nos hace hijos? Porque trae una vida nueva a nosotros. Y esa vida nueva nos cambia. Y ese cambio, ¿en qué se expresa? En que lo que antes tal vez era lo que más me gustaba, ahora ya no es tan importante o simplemente no me gusta. Me acuerdo un testimonio, una vez en un retiro, daba un testimonio a un señor y decía, eso fue aquí en Estados Unidos, y decía él, Cada domingo yo buscaba una misa más corta que la del domingo anterior. Entonces, su amigo favorito, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Google Maps. Y en Google Maps él andaba buscando a ver esta misa, vamos a ver esta misa, ¿cuánto se demoró el padre? 38 minutos. We can do better. Entonces busque otra donde hubiera misa de 35, de 30, ojalá de 20, 18 si fuera posible. El que no conoce el amor de Dios, regatea. Le mezquina el tiempo a Dios. Lo que sea más cortico, la misa más cortica, el retiro más cortico, el padre que hable más cortico. Resulta que invitaron a Fray Nelson. Ya esa parte ya no funciona. El que no conoce a Dios, le regatea a Dios. Y muchos de nosotros hemos sido así. Y voy a contar aquí algo que a mí me avergüenza de mi infancia. Y me avergüenza porque yo caí en esa falta. Y es horrible lo que voy a decir, es vergonzoso. Pero además, lo cuento aquí. Para que caigamos en la cuenta de que también hay pecado en los niños. Siendo yo un niño, Mi familia católica iba a misa cada domingo. Y yo recuerdo, lo he confesado varias veces en público, Que yo quería que comulgara poquita gente para que se acabara rápido la misa. Da risa, pero es de llorar. Fíjese usted que, Que nivel de desconexión con Dios tan terrible. O sea, que no comulgue la gente para que yo salga. Y yo todavía me pregunto, Que yo salga rápido, ¿a qué? A ver, ¿qué era todo lo que yo tenía que hacer? Lo mismo el amigo ese que dio el testimonio del Google Maps. Yo lo llamo el Google Maps. ¿A qué tiene usted que salir tan rápido? ¿Cuál es su afán para hacer qué? ¿Qué es eso tan urgente? ¿Qué usted tiene que hacer? Nada. Para ir allá y sembrarse en una poltrona a ver televisión. ¿Cuál es su afán? ¿Qué puede ser más importante que conocer la noticia del amor de Dios? Que vivirla, que hacerla nuestra. Pero yo de niño viví eso. Yo le regateaba a Dios. Era perezoso. Perezoso especialmente para las cosas del Señor. Dios lo cambia a uno. Dios le da a uno una vida nueva. Entonces uno se vuelve distinto de como era. Entonces ya le gustan cosas que antes no le gustaban. Ya uno le encuentra alegría, le encuentra sentido. Uno escucha, por ejemplo, estos cantos católicos preciosos, de oración, de adoración. Y uno como que le haya sentido todo eso. Las alegrías cambian. Los amigos también cambian. No porque uno rechace a la gente, sino más bien lo contrario. A veces la gente lo rechaza a uno. Porque ya uno se vuelve el aburrido. El aburrido. Entonces le cambian el apellido a uno. Entonces ya uno se llama Nelson Boring. Entonces ya uno es Nelson el aburrido. Córrete, muévete. Creo que no nos ha visto. Creo que muévete, muévete, muévete. Me vi en el aburrido. Entonces uno pierde amistades. A uno le cambian los gustos. ¿Por qué? Porque uno ha recibido una vida nueva. Por eso decimos que hemos recibido espíritu de hijos. Romanos capítulo 8. Ahora mire esto. Nosotros somos coherederos. Esta palabra se predica muy poco en la iglesia católica. Somos coherederos. ¿Qué significa ser coheredero? Significa que hemos recibido la misma herencia de Cristo. Por favor en un rato que tenga. Lea Juan capítulo 17. Especialmente. Aquella parte donde Cristo dice. Quiero que los ames. Es una oración. Juan 17 es una oración de Cristo. Y él le dice al Padre Celestial. Quiero que los ames. Con el mismo amor. Que me tenías a mí. Antes de la creación del mundo. ¿A qué llamamos la herencia? La herencia. Es lo que reciben los hijos. La herencia. Es el tesoro. El patrimonio que reciben los hijos. Por ser hijos. Como lo primero que dijimos. Es que nosotros somos hijos. Quiere decir que nosotros recibimos una herencia. Pero la herencia que nosotros recibimos. Es la misma herencia que recibió Cristo. Por eso nosotros nos llamamos coherederos. Recibimos la misma herencia de Cristo. Te lo voy a decir en otro lenguaje. Ser coherederos significa. Que los derechos. Que tiene Cristo como hijo. Los has recibido tú. Por el amor que Cristo te tiene. Los derechos de hijo. Los tienes tú. ¿Y cuáles son esos derechos? Esos derechos son ante todo. Reconocer a Dios como tu padre. Y relacionarte con él. Con la confianza. Con la certeza. Con la alegría que da el saber que eres hija. Que eres hijo. La herencia de Cristo. Es lo que Cristo tiene por ser hijo. Y ser coherederos quiere decir que lo que él tiene. Yo lo tengo. Ante todo la relación con Dios Padre. ¿Por qué es tan importante la relación con Dios Padre? Porque la relación con Dios Padre. Es la relación que te libera de toda cadena. Afectiva o emocional en esta tierra. Hay liberación. En la persona. Que reconoce a Dios como su padre. Hay liberación. ¿Por qué hay liberación? Porque los peores errores. Que muchos han cometido. Tal vez hemos cometido. Es por tratar de ser amados. Por tratar de ser amados. Por eso cometemos tantos errores. El que se sabe amado por Dios. Uy. Ese ya es. Ese es otro nivel. Porque ya el que se sabe amado por Dios. Ya no anda persiguiendo amores. Ya se siente firme. Y por eso. Ama con libertad. Y por eso. Ama con dignidad. Y por eso. Ama con responsabilidad. El que conoce el amor de Dios. Ama con esas tres características. Si yo fuera usted. Yo las escribía. Sé que hay personas que no escriben. Pero entiendo que tienen una memoria prodigiosa. Entonces. Es gente que está grabando. Que está grabando todo allá en su corazón. Es un talento muy especial. Entonces. El que conoce el amor de Dios Padre. Ama con libertad. Ama con dignidad. Y ama con responsabilidad. ¿Qué es amar con libertad? Es amar sin apegos enfermizos. ¿Ha oído usted esa expresión que hoy tanto se utiliza? ¿Relaciones tóxicas? ¿Ha oído de relaciones tóxicas? Fíjense que no estoy preguntando. Levanten la mano los que están en una relación tóxica. No he dicho eso. No he dicho eso. Por favor no vayan a levantar la mano ahora. Porque puede haber una catástrofe aquí. Imagínese usted. Que está así de pronto. La esposa. El esposo. ¿Y usted en qué relación tóxica anda? Si se puede saber. Pero todos sabemos lo que son las relaciones tóxicas. ¿Por qué la gente entra en relaciones tóxicas? Y luego no sale de las relaciones tóxicas. Porque no ama con libertad. ¿Y por qué una persona no ama con libertad? Porque siente que aunque esa relación le está haciendo dolor. Me está lastimando. Me humilla. En realidad no me quiere. Sé que soy la última opción. Me castiga. Me maltrata. Me insulta. Me humilla. Pero no habiendo más. Esa es una relación tóxica. La relación tóxica toda depende de un hilo. Y ese hilo. Que lo puede poner ahí entre comillas. Se llama no habiendo más. Esa es la relación tóxica. Entonces usted siente. Realmente con las características que yo tengo. De índice de masa corporal. Y otros factores. Con las características que yo tengo. Me toca ya. No habiendo más. Entonces me toca aquí. Apegado a esto. Y le dan pelo. Y maltratan. Pero me toca. Me toca aquí esto. Me toca. Pero señora. ¿Usted por qué se aguanta eso? ¿Por qué no habiendo más? Y usted señor. ¿Por qué en esa situación. Usted no se da cuenta. Que esa mujer. Le es infiel. Pues eso dicen. ¿Y quién dice? Uoquigan y regiones circunvecinas. ¿Y usted por qué sigue? ¿Por qué? No habiendo más. Entonces la persona no tiene qué. No tiene libertad. En cambio. El que está fundado. En el amor de Dios. Padre. Ama con libertad. Sigamos con la frasecita. La frase era. No habiendo más. Pero ¿sabe cuál es la frase que vale. Para el cristiano. Que ya conoce su fe. La frase que vale es. Es que si hay más. Es que si hay más. Ante todo el amor de Dios. Mi padre. Eso significa ser coheredero. Yo cuento con un amor. Que es el amor de Dios. Mi papá. Y por eso la persona. También ama con dignidad. Ojo. Atención. Atención por favor. Dignidad no significa. Arrogancia. Porque lo que el mundo entiende. A veces por dignidad. Es como cuando se utiliza. Esta expresión. No. Se puso digna. Y se puso digna. Significa. Se puso arrogante. O se puso digno. No. Dignidad es la conciencia. Es la conciencia del propio valor. Yo no soy cualquiera. Yo no soy cualquiera. A mí no se me trata como basura. Yo valgo. Como hombre. Como mujer. Como persona. Yo valgo. A mí no se me trata de cualquier manera. Yo valgo. Y si yo valgo. No. No. Entonces. A mí. A mí. Se me trata. Como lo que soy. Hijo de Dios. Hija de Dios. Es decir. Con dignidad. Esa idea. De que a uno. Lo pueden tratar de cualquier manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habiendo más. Esa idea que lo pueden tratar a uno. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y es que hay una cosa. Uno educa a la gente. Esto me lo enseñaron hace tiempo. Uno educa a la gente. Oiga esa expresión. Uno educa a la gente. Desde que empieza. Por ejemplo. El noviazgo. Ahí empieza un proceso de educación. Ahí empieza un proceso de educación. ¿En qué sentido hablo yo de educación? En el sentido de que. Como tú empiezas a permitir. Que te maltraten. Le estás diciendo a la otra persona. Aquí tienes una persona. A la que puedes maltratar. Tú le estás diciendo. Tú le estás enviando ese mensaje. Repito. No se trata de volvernos. Arrogantes. Se trata de qué. De tener conciencia. De la propia dignidad. Y por consiguiente. También la propia. ¿Cuál era la tercera palabra? Libertad. Dignidad. Responsabilidad. Por consiguiente. Amamos con responsabilidad. ¿Por qué con responsabilidad? Porque yo sé. Que la otra persona. Es un tesoro. Que le costó la sangre. Que le costó la sangre a Cristo. Le costó la sangre a Cristo. Por eso es tan importante. Recordar el sacrificio del Señor. Le costó su sangre. Entonces, ¿cómo he de amar yo a mis amigos? A los que, a la gente que conozco. Y a los que no conozco. Valen sangre de Cristo. Entonces, el amor se vuelve algo responsable. Yo no le voy a decir cualquier palabra a cualquiera. Hay, por ejemplo, en mi país una costumbre que se ha ido metiendo. Costumbre que no me gusta. A mí no me gusta. En muchas partes de Colombia pasa eso. Por cierto, aquí hay colombianos. Levanten la mano a los colombianos, por favor. ¿Están prohibidos los colombianos aquí? No hay ni un solo, ni un solo colombiano. Impresionante, caray. Yo, a ver, levanten la mano. Levanto la mano yo, pues. Yo les iba a decir una cosa que no me gusta de Colombia. Pero como no hay colombianos, ¿para qué la digo? Tenemos sacerdote con los colombianos en Missouri, le decimos. Vale. Oiga. Entonces, no sé si en otras partes pasa eso. Pero se ha metido un poco la costumbre en mi país. Que la gente utiliza muchas expresiones. Como decirle, mi amor. A una cantidad de gente que ni siquiera conocen. Entra uno a una tienda. Entonces, esto. No, mi amor. Un momentico, yo no soy su amor. Perdónenme. Sí. Hay que decirle, ¿eso pasa en otros países o solo pasa en mi país? Como que solo pasa en Colombia. Mejor dicho, me devuelvo triste a mi país porque es el único lugar donde eso pasa. Pero, ¿qué es lo que yo le quería decir? Que amar con responsabilidad quiere decir que yo digo las palabras sobre la base de la realidad. Si le voy a decir a una persona que se le puede decir, te quiero, es porque de verdad la quiero. Se tenga responsabilidad. Si usted va a decir a la persona, te amo, le va a decir a la persona, mi amor, piense lo que eso significa. Eso se llama amar con responsabilidad. Y aquí viene una tercera, nosotros somos hermanos. Y aquí viene una tercera, nosotros somos hermanos. ¿Cuál es el fundamento de que somos hermanos? Todo se apoya en lo mismo. Nos apoyamos en el hecho de que somos hijos. En eso nos apoyamos. Como somos hijos. O sea, tú eres hija, él es hijo, él es hijo, él también, ella es hija, yo soy hijo. Nosotros somos hermanos. Entonces, ¿en qué consiste? Hablemos un poquito de esto. Porque todo este es el tema de la espiritualidad cristiana verdadera. ¿En qué consiste aquello de ser hermanos? Hermanos no significa que nosotros nos caemos muy bien, somos de la misma cuerda, estamos en la misma onda. No. Hermanos significa, sé que tú has nacido del amor de Dios. Y yo he nacido del amor de Dios. Entonces vamos a hacer esta aclaración que es muy importante hacerla en nuestra iglesia católica. Aclaración importante. Hay hermanos según la carne y la sangre. Hay hermanos según el mundo. Y hay hermanos en Cristo. Póngale cuidado a eso. Hermanos según la carne y la sangre, ¿qué es? Los que han nacido del mismo papá, de la misma mamá, o del mismo papá y la misma mamá. Esos se llaman hermanos según la carne y la sangre. ¿Cómo se lleva uno con los hermanos según la carne y la sangre? A veces muy bien, a veces regular. Lamentablemente en algunas familias, mal. Lamentablemente. ¿Cuántos hermanos tiene uno? Pues no son tantos. Hay familias que son numerosas, pero por muy numerosos que sean, pues son unos pocos. Caben normalmente en los dedos de una mano o dos manos. En mi caso, por ejemplo, yo soy el tercero de cuatro hijos. Yo tengo tres hermanos. Ya está. Ahí termina. En la carne y la sangre. Bueno, después hay otros hermanos que son hermanos según el mundo. La hermandad según el mundo, se le llama hermandad, pero realmente el término es inapropiado. En la revolución francesa, por ejemplo, uno de los lemas que tenían era la fraternité. La fraternidad. La hermandad según el mundo, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en coincidencia de intereses. La fraternidad mazónica, por ejemplo. Los mazones coinciden en sus intereses. Hay una expresión que se utiliza mucho en inglés, que es la expresión brother o bro, a veces abreviado bro. Y bro es como una manera de decir hermano, pero ¿a quién se le dice bro? ¿a quién se le dice brother? Bueno, pues se le dice a una persona con la que hay, no sé, una compatibilidad, una amistad, una cercanía, una afinidad. Hermano según el mundo, ¿qué quiere decir? Que tenemos una afinidad, tenemos una coincidencia en los mismos intereses, en los mismos gustos. Hermanas, hermanas, bien, esa mi hermano, bravo mi hermano. Eso es hermandad según el mundo. La hermandad según el mundo depende de qué? Depende del gusto, la afinidad o los intereses. Ojo con eso. Porque lo más importante es el tercer tipo de hermandad. El tercer tipo de hermandad, ¿cuál es? Es la hermandad en Cristo. Y en la hermandad en Cristo, ¿qué me interesa? Que la otra persona piensa como yo exactamente. Que tiene mis mismos gustos. Que yo le caigo muy bien. Que me cae muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa eso. Se funden que somos hijos de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la iglesia, se nos mete la hermandad según el mundo. Es decir, cuando nosotros solamente queremos tratar a las personas que nos caen bien, ¿Esa será hermandad según Cristo o según el mundo? Según el mundo. Según el mundo. Y eso se nos mete en la iglesia. Si yo trato a las personas únicamente las que son de mi misma raza. O de mi misma clase social. O de mi mismo vecindario. O de mi misma afinidad. O de mi mismo estilo. O de mi mismo país. Todo eso, hermanos queridos, es fraternidad. Pero es fraternidad según el mundo. ¿Sabes cómo llama San Pablo a esa fraternidad? Él no la llama según el mundo. Él la llama fraternidad según la carne. Según la carne. Es una fraternidad carnal. ¿Y en qué consiste la fraternidad carnal? En que somos amigos, pero somos amigos porque tenemos los mismos gustos. Porque somos afines. Porque tú me caes muy bien. Yo creo que te caigo muy bien. La pasamos fantástico. Usted es mi hermanazo, mi hermanazo. Entonces, ¿cómo es la fraternidad en Cristo? Cristo, la fraternidad en Cristo, es un modo de amar que empieza de esto. Empieza por esta frase. Cristo lo amó. Imagínate lo que es empezar por esa frase. Entonces, a veces en la iglesia, en nuestra iglesia católica, en nuestras parroquias, y esto pasa en todas partes, pasa en mi país, pero como no hay colombianos, entonces, ¿para qué les digo más cosas de Colombia? Pasa en mi país, pero pasa en muchos sitios. ¿Qué? Que dentro de las parroquias, hay grupos, que no se entienden con otros grupos, personas que no voltean a mirar a otras personas, gente que no saluda a otra gente. Esa se llama fraternidad, según el mundo. Esa fraternidad puramente, en el lenguaje de San Pablo, ¿cómo dijimos que se llamaba puramente qué? Carnal. Carnal. Puramente carnal. El problema de la fraternidad puramente carnal, es que esa fraternidad no va muy lejos, y además crea divisiones y crea problemas. Y crea divisiones y crea problemas, porque crea sospechas. Cuando yo solamente quiero estar con la gente, que piensa como yo, obra como yo, le gusta lo que a mí me gusta, cuando únicamente quiero estar con esas personas, me vuelvo suspicaz de todos los demás. Entonces me parece que los del otro grupo, no sé, son como raros, la gente ahí como rara. Cada rato se paran y levantan un puño. Una gente rara, una gente rara, y son como gritones, y son como, no sé, son como raros. Muévete, muévete hijo, quítate de ahí, quítate de ahí, que esos son como raros, son como raros. Y los otros dicen, no, los raros allá son ellos, esa gente tan rara. La fraternidad, según la carne, siempre se vuelve suspicacia, prejuicio, distancia, prevención, rivalidad, conflicto, división, Gálatas, capítulo 5, donde dice, los frutos de la carne, por favor, leer ese texto. Los frutos de la carne, ahí están los frutos de la carne, rivalidad, desconfianza, división, partidismo, distancia, en eso termina la fraternidad, que es mundana. Entonces, ¿cómo se puede vencer eso? Porque eso nos acecha en todas las parroquias, eso pasa en todas partes. Uno siempre ve como raro al que es distinto. Y cuando uno mira rara a una persona, después uno la mira peligrosa. Y después uno la mira enemiga. Es muy fácil pasar de ver a una persona como rara a ver a la persona como, ¿cómo fue que dijimos? Distinta, enemiga. Como distinta, como enemiga, como peligrosa. Es rara, es peligrosa, es enemiga. Correte para acá. Muevete, muévete, muévete para acá. Muevete, muévete, muévete rápido. Es que no sabemos, esa gente allá realmente no sabemos. ¿Cómo se puede destruir eso? ¿Cómo se puede superar eso? Respuesta. Se puede superar en el momento en el que yo hago este pensamiento, traigo este pensamiento a mi corazón. Por él, por ella, por ellos, murió Cristo. Por ellos murió Cristo. ¿Son distintos? Nadie lo niega. ¿Son de otra raza? Nadie lo niega. ¿Tienen otros gustos políticos? Nadie lo niega. ¿Tienen incluso ideas contrarias a las mías? Nadie lo niega. Pero por ellos murió Cristo. Entonces, ya mi actitud es más abierta. Eso no significa que todo dé lo mismo. Por ejemplo, si una persona está defendiendo lo que ellos llaman el derecho a abortar, a abortar, para mí, el aborto es quizás el peor de los crímenes porque es la máxima crueldad contra la máxima inocencia. Jamás de los jamases yo puedo ver que el aborto voluntario sea algo bueno. Pero si una persona está de acuerdo con el aborto y lo promueve, hay algo que no se quita. por esa persona también murió Cristo. Eso no significa que yo esté de acuerdo con el aborto, pero ya yo miro a esa persona de un modo distinto. ¿Por qué? Porque por esa persona murió Cristo. Por él murió Cristo, así es. Por él murió Cristo. Y significa que Dios lo ama. Lo ama, lo ama entrañablemente como me ama a mí. Pero es que él no se merece que lo ame. ¿Y tú? ¿Tú sí te lo mereces? No. Entonces inmediatamente le cambia a uno la actitud. Ahora bien, si es una persona con la que yo tengo una fe en común, como es el caso de nuestros grupos parroquiales, nuestras comunidades parroquiales, entonces no es solamente la frase por él murió Cristo, sino que yo tengo que hacerme también esta pregunta. ¿Qué quiere construir Cristo en nosotros? ¿Qué quiere construir Cristo en nosotros? O te lo hago de esta otra manera. Nuestros prejuicios, nuestros egoísmos, nuestras prevenciones, nuestras rivalidades, que le están negando a Cristo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y esto vale para la familia, esto vale para la parroquia, esto vale para la sociedad. Piensa tú, por ejemplo, en una pareja. Tienen peleas, tienen diferencias, tienen prejuicios. Lamentablemente, cuando los matrimonios van mal, cada uno tiene una mirada así como atenta a todo lo que pueda ser el error del otro, la caída del otro, lo que hizo mal y lo que me hizo. Y es que yo me acuerdo el 3 de febrero de 1964, ese 3 de febrero jamás se me olvidará la manera como me miró. ¿Pero qué fue lo que pasó? Oh, yo me acuerdo perfectamente, perfectamente. Estábamos comiéndonos, éramos novios, teníamos una relación muy bonita y estábamos comiéndonos una ensalada de fruta. ¿Y qué pudo haber pasado con la ensalada de frutas? Que daba el último pedacito de melón y él me miró, pero vieras con qué ojos me miró y sacó su tenedor y lo hundió en el pedazo de melón, el último pedazo que quedaba. Y luego, mientras me miraba, se lo metió en la boca y se lo comió. Jamás olvidaré cómo sonaba su boca triturando ese melón. Cuando tenemos fastidio hacia una persona nos acordamos de todo lo malo nos acordamos de todos los errores y en cambio no nos acordamos de nada de lo bueno. Me contaba una amiga psicóloga del caso de una pareja lo que suele suceder cuando las parejas tienen problemas y entonces llegó él, adivinen a qué, a acusarla a ella y llegó ella a qué, a acusarlo a él. Entonces, cada uno decía y le hacía una lista, unas listas de defectos, aquí están los defectos, espere doctora, le voy a contar los defectos de mi señora, A, B, C, D, Z, A, A, B, A, C, A, D. Como el Excel seguía con las... Cuando el hombre tomó aire para seguir, dice, ya un momentico que yo también tengo mi lista. Y entonces la doctora les hacía esta pregunta, ¿ustedes cómo hicieron para enamorarse? O sea, si él solo tiene defectos y ella solo tiene defectos, a ver, trate de pensar algo bueno, a ver usted señora, trate de pensar algo bueno de su esposo, algo bueno, lo que sea, alguna cosa buena. Y ella piense, 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 a ver algo bueno, piense. Después de un rato dice, ya, ya, ya encontré. Bueno, ¿qué encontró? ¿Qué tiene de bueno a su esposo? Es mortal. Eso es lo bueno que tiene el esposo, que es mortal. No va a durar para siempre. Bueno. ¿Cómo se supera entonces ese espíritu de rivalidad? Ese espíritu de prejuicio, ¿cómo se supera? Uno empieza por repetirse muchas veces, por él, por ellos, por ella, murió Cristo. Segundo, Cristo quiere construir algo entre nosotros y con nosotros. Y se lo estamos negando. Nuestras divisiones, nuestros prejuicios, nuestras distancias, le están negando la gloria a Cristo. Tercero, hay que hacer el esfuerzo por descubrir qué tiene de bueno el otro. Es un esfuerzo, casi una violencia mental, como le pasó a la señora de la historia. Hay que hacer un esfuerzo y te aseguro que además de ser mortales, tienen otras cosas buenas. ¿Qué tiene de bueno ese otro grupo, esa otra comunidad? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué están haciendo bien? A veces en las parroquias entran unas rivalidades así, como medio tontas. Están haciendo cosas buenas, entonces vamos a apoyar lo bueno que están haciendo. entonces aprendemos a ser hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque me cae bien, no necesariamente. Porque somos muy afines, no necesariamente. Porque trabajamos de la misma forma, no necesariamente. Somos hermanos porque Él nos hizo hermanos, por eso somos hermanos. Porque nacimos de un mismo amor. Amén. Bueno, vamos llegando a nuestro final en esta reflexión. Hablemos de otra que es muy muy sencilla. Yo creo que no las vamos a alcanzar a ver todas porque ahora tenemos un encuentro con el Amado en la exposición del Santísimo Sacramento. Pero quiero hablarte de una que es muy de San Pablo. Justificados. La justificación. Es una palabra que es muy importante para San Pablo y es una palabra que sin embargo no resulta tan fácil de entender. Pero es parte del regalo que Dios nos ha dado y es un regalo que tenemos que desempacar. Es lo que estamos diciendo. Hemos hablado de hijos, ¿no? Después, ¿cuál fue el segundo? Coherederos. Gracias a Dios respondieron tres personas. Después de coherederos ¿qué dijimos? Hermanos, que no es hermandad según el mundo, que no es porque me caen bien o no me caen bien, sino porque hemos nacido de Dios. Y ahora vamos con justificados. Hasta ahí vamos a alcanzar a llegar en esta charla porque hay que dar espacio para ese momento tan importante de adoración. ¿Qué significa justificados? Es una palabra difícil de entender para nosotros y creo que sé cuál es la razón por la que es difícil. Es difícil de entender porque en nuestro lenguaje normal una justificación es prácticamente una disculpa, prácticamente una excusa. cuando le decimos por ejemplo a una persona mira, no te justifiques. ¿Qué le queremos decir? Le estamos diciendo no diga excusas que no se las voy a creer. Ese es más o menos el sentido. la justificación en San Pablo es algo diferente. Que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarme. Para San Pablo justificar significa hacer justo. Pero hay todavía una definición que me parece más clara. Justificar es decir hacer justo equivale a lo que nosotros decimos en nuestra lengua castellana ajustar. Ajustar. Y siempre doy el mismo ejemplo. Piensa tú en una puerta que no cierra bien. Decimos está des desajustada. Está desajustada. Pero entonces una persona que sabe de eso por ejemplo un buen carpintero toma las medidas hace las correcciones y tenemos una puerta que quedó ajustada. Estaba desajustada y ahora quedó ajustada. En San Pablo la palabra justificación equivale a lo que nosotros nosotros en el español actual llamamos ajustar. ¿Qué significa que la puerta quedó ajustada? Quiere decir que ahora esa puerta entra bien dentro de ese ¿cómo se llama eso? Dentro de ese marco ¿cierto? Nosotros por el pecado hemos quedado desajustados. ¿El marco cuál es? El plan de Dios que es perfecto. Dios tiene para ti un plan perfecto en el cual está tu paz está tu fecundidad está tu alegría Dios tiene mejor dicho Dios tenía para ti un plan perfecto pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con el pecado? Nos hemos ¿qué? Desajustado es decir nos hemos salido de ese plan de Dios Dios quería por ejemplo que yo llevara una vida sincera honesta digna humilde esa era la vida que Dios quería para mí pero tal vez yo no he llevado esa vida tal vez en vez de humildad me dejé llevar por el orgullo tal vez en vez de la pureza que Dios quería para mí yo me dejé llevar por la impureza por la lujuria en vez de la caridad que Dios quería que yo tuviera me dejé llevar por el resentimiento o me dejé llevar por la amargura o por la venganza entonces mi vida está des des ¿qué? desajustada desajustada yo supongo que los que no responden es porque ya tienen la vida ajustada entonces nos miran con extrañeza los demás como diciendo pobre gente pobre gente que cosa la que están pasando entonces hermanos míos nosotros nosotros tenemos una vida o hemos tenido una vida desajustada bueno ya van apareciendo más desajustados a ver vamos con los hombres hombres hemos llevado una vida desajustada ahora vamos a ver si las mujeres lo dicen en el mismo volumen o más suave o más fuerte no es una competencia a ver mujeres muchas veces hemos llevado una vida desajustada una vida desajustada es que nos hemos salido del marco de lo que Dios quería y por eso nos han pasado tantas cosas como dice el profeta Baruc el secretario del profeta Jeremías nosotros nos hemos salido del plan de Dios y por eso desajustados nos pasan muchas cosas desajustados o como dice el profeta Malaquías analicen su situación dice Malaquías miren lo que les está pasando dense cuenta lo que ha sucedido entonces nosotros estamos desajustados y la gran pregunta que se hace San Pablo es como podremos ajustarnos de nuevo al plan de Dios como quien dice esa puerta quien la podrá arreglar esa es la pregunta que hace San Pablo y que es lo que hace la obra de la gracia porque todo esto tiene que ver con la hermosísima palabra gracia que es lo que hace la obra de la gracia en nosotros nos va re ajustando para que podamos entrar en el plan de Dios nuevamente y porque es importante que entremos en el plan de Dios porque en el plan de Dios está nuestra paz nuestra nuestra serenidad nuestra alegría nuestro fruto y por eso cuando uno retorna al Señor realmente uno siente volví a casa esta es mi casa esto es esto es lo que yo siempre necesité esto esto es entonces de aquí debemos concluir dos cosas primero hay esperanza para los que nos hemos desajustado hay como puede haber algunos que tal vez hoy se sienten un poquito decaídos es importante que lo digamos en voz alta para los que nos hemos desajustado para los que nos para aquellos que nos hemos salido del plan de Dios hay como estamos también grabando esto envíele un mensaje a los que mirarán este video posteriormente para los que nos hemos salido del plan de Dios hay esperanza Dios puede reajustarnos por ejemplo el mismo San Pablo es que San Pablo lo sabía por experiencia él se salió del camino de Dios en primera Timoteo capítulo 1 él dice yo fui un blasfemo y furioso perseguidor estaba completamente des desajustado desajustado entonces lo que San Pablo llama la justificación que es regresar a la plena amistad con Dios y ajustarse de nuevo a su camino eso es la justificación entonces que nosotros seamos justificados es lo mismo que decir que nosotros hemos sido ajustados la palabra que típicamente se utiliza en inglés para decir eso es hemos sido fixed nosotros hemos sido fixed el Señor nos ha ajustado nos ha nos ha dado ese ese toque que hacía falta entonces eso significa que hay esperanza pero también significa otra cosa que es muy bella muy muy bella y es que será un proceso con lo cual te voy a invitar a una cosa ten paciencia ten paciencia contigo a veces algunos de nosotros nos hemos apartado a Dios durante muchos años y a veces uno regresa al Señor y uno quiere que en dos días y medio ya todo esté completo ten un poquito de paciencia va a ser un proceso pero el Señor te quiere ajustar que tú recuperes tu camino que tú recuperes tu alegría que tú recuperes la paz de tu alma que tú recuperes la certeza de quién es Él que tú recuperes plenamente la amistad con Él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como es el Espíritu y siempre por los siglos los siglos amén